Música Estoy aquí, junto a ti, para decirte, la verdad que te amo estar con mi Señor. Música Porque tú eres mi Señor, la razón de mi vida. Música Mi Señor, Jesús, mi Salvador. Música Te amo tanto, me siento al reino que me voy a sentir. Música Porque solo en ti he encontrado la felicidad. Música Música Mi Señor, Jesús, mi Salvador. Música 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 Música